El 26 de noviembre de 2019 se aprecia el desplazamiento del Antílope Dragón, un desplazamiento muy dificultoso. Aparentemente ya es de edad avanzada. Se acerca al forraje que depositaron en esa área. Así es, se acercó al forraje. Se distingue a Dragón porque es el de mayor corpulencia, el de mayor tamaño, y su cuerno izquierdo es más corto que el derecho. Ahí se quedó Dragón comiendo.